Música Como por ahí, a finales de noviembre, más o menos, yo venía a trabajar, y en el momento que venía a trabajar, me vine con un compañero de allá para acá, en la madrugada, me bajé del bus, allá de aquel lado, y pegué carrera, y me salté. La división del medio, creyendo que no había nada, no había ningún problema, pues sí, y me fui en ese tragante que está ahí, en ese hoyo, y quedé trabado, con la cadera y con la rodilla, en la cual ya no me pude movilizar. Empecé a querer salir, y no pude, empecé a gritar, porque sentí que se me estrababa la torre. Música Él consultó porque se había caído, con determinado tiempo de evolución, antes de venir a la consulta, había caído dentro de un tragante, en el cual se refería a dolor en la espalda, y también dolor en la rodilla, ¿verdad? La causa por la cual fue que él vino, porque a él se le dificultaba caminar y trabajar. Hugo Campos, motorista de la Ruta 5, sufrió el accidente en 2008, al caer en un pozo de visita ubicado en la calle Aguizúcar, el cual se encontraba sin su tapadera. Porque lo que hace el pozo de visita es a veces disminuir la velocidad del agua y buscar direccionar la tubería hacia otros lados, ¿verdad? Como para distribuir el agua hacia un drenaje primario. Música De acuerdo con las normas técnicas de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, Los colectores o pozos de visita de aguas lluvias se ubican al centro de la vía y los pozos de visita de aguas negras al lado derecho y los de agua potable al lado izquierdo. ANDA tiene como misión el acueducto, o sea, el agua potable y el alcantarillado sanitario, es decir, lo que nosotros le llamamos las aguas negras. El alcantarillado pluvial es una competencia de obras públicas. De acuerdo con un estudio realizado en mayo de 2009 por el Departamento de Limpieza del Centro Histórico de San Salvador, aparte de tener una red colectora de agua lluvia bastante dañada y con poca capacidad, también destaca el hurto de parrillas y tapaderas de las cajas tragantes y pozos de visita en la ciudad. Nos dimos cuenta de un caso ahí en el Boulevard Venezuela que se habían llevado la tapadera redonda y el motociclista no alcanzó a ver la llanta delantera que le fue con el accidente que hizo que el motociclista tuvieran que llevarlo al hospital. Además hemos tenido casos de gente no vidente, de señoras que van cargando, que llevan carga a veces y por llevar la carga no ven mucho hacia abajo y también se han ido en tragantes. Todo esto es un riesgo latente. Sí, me tomaron unas radiografías y me dieron una incapacidad y esa incapacidad fue con prórroga a prórroga, total que pasé casi, se puede decir un mes, un poco más de un mes con la incapacidad y después de eso poco a poco empecé a trabajar. Está rectificada, o sea, tiene que ser un poco más angulada, ¿verdad? O sea, que hay un espasmo muscular, producto del golpe, o sea, hay contracción de los músculos y tendones y eso es lo que ocasiona el dolor y la dificultad para caminar. Desde hace como unos 5 o 6 años hacia acá se incrementó drásticamente el robo de parrillas. Esto se agravó más cuando el valor del hierro subió, cuando el costo del hierro subió. En muchas chatarreras o lugares que compran chatarra no les importó que fueran parrillas, sino que les importaba el hierro y compraban la parrilla, entonces tenían un mercado. Definitivamente, si un pozo no tiene una tapadera es un peligro tanto para los peatones como para los automovilistas, ¿verdad? Eso es así. Los pozos tienen una profundidad de 4, de 3, 4, 5 metros dependiendo del tipo de tubería que estén ellos canalizando y obviamente cualquier persona que se va a ir a un pozo de esos corre el riesgo hasta de perder la vida. Exactamente, para nosotros es preocupante desde que se empezó a ver esa situación en diferentes lugares y que ya vimos víctimas mortales. Una de ellas, la que más conocimos y que dio quizás la pauta para que estuviéramos pendientes es la señora que fue arrastrada y fue encontrada allá en el puente Colima. Podemos ver que la mayoría de casos que se dan es en la periferia de la capital, sobre todo que si usted camina en cualquier esquina que vaya va a encontrar que le ha desbaltado o bien la tapadera del tragante o bien la tapadera del pozo de visita que son los con mojón de hierro. Solo en el distrito centro tenemos más de 185 parrillas robadas. Esto, a pesar que se han repuesto aproximadamente se han repuesto más de 100 pero todavía tenemos un déficit y cada día incrementa el número de parrillas robadas. ¿Por qué estas personas que los hurtan se los llevan a lugares que ya todos conocemos? Aquí en la ciudad se sabe dónde venden este tipo de chatarra. La Policía Nacional Civil debería hacer cateos en esos lugares. Está ahí por la zona de la avenida, por la zona del Parque Centenario, por la 25 Sur, por el Boulevard Venezuela. Y no más en la quinta avenida norte y tercera calle poniente. Allí hay un tragante que está sin parrilla. Lo mismo que acá en la quinta avenida norte en la cuadra antes de llegar al parque infantil está otro que nosotros lo atendimos, una señora, y otro que está sobre la octava avenida norte cerca de la alcaldía. Fíjese que Valencia ahora pues trabajo mis cuatro o cinco días. Antes trabajaba de ella, ahora trabajaba mis cuatro, así que no puedo trabajar mucho. Y sí, ya definitivamente no puedo hacer fuerza. De acuerdo con los médicos, si Hugo Campos sufre otro trauma similar o en menor intensidad, como ya hay una lesión, su situación puede agravar y lesionarse su columna. Ya hace poco se fue, se golpeó una muchacha. Según me dicen, se quebró la rodilla. No se fue, pero se quebró la pierna. Allá abajo dicen que se fue un muchacho de una moto y un vuelte gato. Parece que tuvo consecuencias fatales. A la red que nosotros tenemos asignada y al mantenimiento que le damos, nosotros esperamos, obviamente, poner en el menor tiempo posible la tapadera, siempre y cuando tengamos disponibilidad de ella. Y eso ya tiene, y inclusive, de antes que yo me fui, ese hoyo tenían aproximadamente, ya tienen casi dos años. Casi, casi dos años de estar ahí. Y no lo han tapado. Y ahí usted lo puede ver. No lo tapa. O sea, ¿quiénes son los responsables? No se sabe. O los que hicieron la calle, esto no se sabe. Pero me gustaría saber, o por medio de un juez o algo, o alguna autoridad, a ver quiénes son los responsables de esto. Antes que vaya a suceder, una desgracia. De acuerdo con las autoridades de la Dirección de Mantenimiento Vial, los pozos de visita de aguas lluvias, ubicadas en la calle Aguizúcar, son parte de la red que atiende el MOP, a través del fovial. Dentro de todos esos casos, de las personas que sufren, que caen en los tragantes, puede quedar inválida una persona discapacitada para toda su vida. Y además de eso, agreguemosle los gastos que hay también en curaciones. Y yo lo veo también en el aspecto de que no solamente el transeúnte es el ciudadano común y corriente que andamos caminando, si también un automovilista puede sufrir también algo mayor y no solamente sea una persona a la que salga golpeada. Mi trabajo es andar recogiendo cosas de vehículos de Klochva, o sea, prensa y discos de Klochva. Ando en todos los talleres, en la zona metropolitana, fuera de San Salvador. A mí hace unos meses, me fui, por cierto, en uno de esos que le faltaba una tapadera allí por el Centenario. Y los costos me salieron como de 300 dólares con la mano de obra, ya que se me estalló la llanta, el amortiguador, se me dobló la tijera. Si en el día te llaman, tú 10, 20. Uno que anda en ruta y anda solo en la calle, no. Eso es común, que mire eso a cada momento. Si me pongo a contarlo, no termino. Claro, sí, más que vayas, un día esté lloviendo, pues sabes que al ver eso, uno a veces trata de esquivarlo y ahí puedes perder el control de tu vehículo, ya que a veces, por instinto, uno tiende a frenar, y vas a ver que cuando la calle está mojada, el carro se te tiende a barrer y puedes colisionar con otro vehículo y qué sé yo, más que te vas con tus hijos o quien sea, puedes perder la vida, claro que sí. En la alcaldía de San Salvador hemos hecho un esfuerzo por reponer parrillas. Se han repuesto parrillas metálicas, para esto hemos tenido que encadenarlas, para que no se las roben, y a pesar de ello, muchas de esas ya se las están robando, rompen las cadenas y se las roban. Pero también hicimos parrillas de cemento. El problema con las parrillas de cemento es que la capacidad de absorción es menor. De acuerdo con la unidad de saneamiento de Anda, el costo de las tapaderas de cemento oscila a los 60 dólares. Sin embargo, sufren fracturas más rápido cuando intentan abrirlas. Además, Anda ha colocado algunas tapaderas de polietileno, pero también tienen una durabilidad menor que las metálicas. Para solventar el problema del robo, en lo que va del 2009, el MOP ha instalado 25 tapaderas de hierro dúctil. El costo de estas es de 128 dólares y donde fueron colocadas aún no han sido hurtadas. Una de las cualidades es que posee dos dispositivos que necesitan de una llave para su apertura. Y una vez abierta, la tapadera no puede ser retirada, sino que solo puede ser articulada por medio de esta bisagra. uno de los factores muy importante a destacar es que por tratarse de un hierro dúctil, el proceso para fundirlas es un proceso muy diferente, es delicado, se requieren de químicos un tanto caros, por lo tanto, no la hacen atractiva para las personas que desde hace un par de años se dedican a robar las tapaderas. El robo de tapaderas, según las autoridades, también provoca que estos acumulen basura y en época de invierno se corre el riesgo de que colapsen y causen inundaciones. En las casas tragantes hemos hallado de todo, llantas, costales con ripio, costales con basura, hemos hallado costales con frijoles llenos que están ya nacidos, quizás, ¿verdad? costales con maíz, hemos hallado sillas, pedazos de refrigeradora, hemos hallado de todo. en su mayoría son personas con fracturas y lo más peligroso y lo más peligroso es sobre todo en un caso que nos tocó que no sé a estas alturas cómo estar esta señora hace varios meses que llevaba fracturada la pelvis porque no cayó ella del todo sino que quedó con una pierna arriba, esto ya una persona de edad es peligroso. A pesar de cambiar el material de las tapaderas a cemento y polietileno, a fin de hacerlas menos atractivas al robo, la ausencia de parrillas y tapaderas sigue en aumento. Según las autoridades de la Alcaldía de San Salvador, se deben coordinar esfuerzos que permitan trabajar en conjunto con otras instituciones como el MOP, ANDA y la PNC. Pero eso es una cosa que el ministerio como tal no tiene injerencia, eso tiene que ver con la parte de la seguridad, me imagino yo que tiene que ver con esto de los hurtos y con la gente que también compra los hurtados. Soluciones hay, para mí hay soluciones, para mí hay soluciones, lo único que necesitamos con voluntad, todos. MOP. 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 MOP.